Ya estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros ahí en la Reina 98.9 FM en este espacio al día con Puerto Plata. Gracias a los que nos siguen vía YouTube y Facebook. Suscríbase a nuestro canal. Estamos en Instagram también y es anterior Twitter. Así es. 809 690 2200. Adelante señor. Antes del corte, usted muy bien hablaba del tema de educación pero se refería al tema este del ADP. Miren, la educación como la salud pública y la seguridad o en este tema, cójase dos o tres cosas de las que usted entiende que son más importantes del país. Hay que construirla. Es un proceso de construcción y eso incluye todo el engranaje, o sea, la cadena completa. En educación usted no puede buscar facilidades para los maestros si falta mejoras en los centros educativos, si falta alimentación, si falta por decir algo, ahora se ha implementado el transporte. O sea, la educación no solamente es de los maestros, de los educadores, de los docentes. Tiene, o sea, el tema educativo tiene que crecer en el conjunto y ese conjunto incluye los centros educativos, la conclusión de lo que ya se han iniciado, la mejora de la currícula, el tema de los laboratorios, o sea, las aulas, las aulas. Todo, todo. Incluye todo. Ustedes no pueden o nadie puede en su sano juicio pensar de que cada cierto tiempo, de que todos los años, la lucha educativa tiene meramente que someterse al tema de los aumentos a los salarios, sino que el tema de la mejora de la currícula, un ejemplo, ¿qué estamos haciendo después de los almuerzos escolares? O sea, ¿qué se hace? Eso hay que trabajarlo. O sea, ¿y qué ha sido? El Estado ha podido, quizás no ha podido, por sus razones tendrá, por haraganería, por falta de visión, póngale lo que usted, póngale lo que usted quiera. Pero ahora, la ADP y sus expertos y sus sus asesores, su gente, sus sabios, que bien saben convocar a paros, no tienen una idea de qué hacer después que los niños almuerzan. O sea, ellos no tienen una idea, porque déjeme decirle que muchos de eso, o la mayoría, es más, todos los educadores. Usted le dice, prepárame una idea para un colegio, y ellos las preparan muy bien, una planificación. Ah, claro. Para el día entero, desde las ocho de la mañana. Y en los colegios le pagan peor. Sí. O sea, todos, o sea, ahí no hay ni un tonto. Todos los que están ahí pueden hacerle una planificación. Entonces, ¿por qué esa planificación? ¿Por qué la ADP no ha abierto una página de su misma institución? En el cual se opina, y se mejora, y se organiza, y se ponen todos estos temas de la currícula, de la termina, todos los temas que incluye la educación dominicana, que no es meramente el salario de los maestros, aunque lo pueden incluir ahí también, y recoger toda esa base de datos, datos, y con esa base de datos, hacer un cronograma, recoger lo más importante, y llevárselo al gobierno a decirle, vean, estas cosas, esto tenemos que irlos resolviendo. Y nosotros hemos aportado los datos. Esto es lo que quiere, lo que opina, lo que señala, lo que entiende el sector educativo, la experiencia que viven en cada uno de sus centros, han alojado como resultado esto, para mejorar la calidad educativa, para verdaderamente competir con los centros privados, que debe, no se debe competir, sino el Estado dominicano debería ser mejor que los centros privados. ¿Por qué? Porque los centros privados no tienen la capacidad de pagar como paga el Estado, no tienen la capacidad de mandarte a Daniel Suárez a China, dijo, váyase a China por cinco años, y tráigame allá los tipos que se inventaron el microchi o a Taiwán, y enséñenmelo aquí. O sea, no me pueden decir a mí, el Estado es el único que tiene las condiciones, pero tenemos que organizarnos, no puede ser que todos los días estemos peleando por un salario. Señores, y los maestros, los maestros, yo reitero, merecen mejores condiciones de vida, pero así no. Así no, eso no es posible. Ya, por ejemplo, yo soy de los que creo que el Estado debe poner un esto a todas estas carreras que están saturadas. Aquí todo el mundo quiere estudiar educación ahora, pero ¿por qué? Porque se está pagando bien, no por vocación ni servicio. Y eso no puede ser, no puede ser. Todo el mundo quiere ser maestro por el salario, no por vocación y servicio. Yo recibí el pan de la enseñanza con un maestro que ganaban cinco mil pesitos, pero vivían eso, lo hacían con amor y vocación. Ya no, eso tú no lo ves. Entonces, ¿para dónde vamos como sector? Y todos los días, en las mediciones internacionales y nacionales, saliendo cada vez peor, a pesar de que hemos mejorado en algunos aspectos. A pesar de la mejora, sí. Pero así no puede ser. Pero el tema de la construcción de la educación tampoco la puede hacer este presidente, ni el que pasó. No, porque es un asunto a largo plazo. Es una situación del país, es una situación del país, una cosa a mediados, largos, pequeños plazos. Es una cosa que tiene que ir en la psiqui. Lo primero que tienen que entender o que tenemos que entender esto, somos nosotros los ciudadanos comunes y después los profesionales que se dedican a eso. Como yo he entendido y he dicho en este programa, y lo reitero, y me voy a pasar los próximos 20 años mientras me dejen hablar aquí. No, y tengamos vida y salud, claro que sí. Sí, me dejen hablar aquí. No importa que este gobierno esté, no. Mañana cambiamos. Aquí los líderes políticos, los líderes políticos tienen que tomar una acción con respeto al tema de la salud dominicana. La salud para los que menos pueden, la salud para la gente pobre. Aquí ese tema de salud hay que resolverlo. Ese no es un problema de este gobierno. Ese es un problema de Estado y el Estado hoy, mañana temprano, va a tener que plantear de dónde voy a buscar el recurso para mejorar la salud. Porque es que a mí me parece incómodo, difícil, complicado, que en los centros de asistencia del gobierno del Estado, los hospitales de este país, la gente tenga que pasar tantas horas esperando el servicio, que es un derecho, que no es una vaina gratis, es un derecho constitucional. Pero yo no puedo culpar a este gobierno por eso. No porque es amigo mío el hombre. No, no, no. Si no, porque tengo que entender. Ese es un hombre siendo amigo de Luis Abinader, no hemos conseguido nada. No, pero yo no tengo que conseguir nada, porque por eso es que es mi amigo. Cuando yo consiga eso. Sí, pero los amigos ayudan a los amigos. Bueno, pero ya tú sabes, Luis, ayúdame ahí. Mira, cuando... Director, el tema de la salud es un proceso que tiene que comenzar con la ciudadanía y el Estado. En conjunto tenemos que mejorar. ¿Por qué? Ahora, dígame, ¿de dónde vamos a buscar tanto dinero para la salud? Oh, pues yo le tengo muchísimos sitios. Comencemos con los chinos, ¿verdad? Que están ahí, que deben muchísimos cuartos de impuestos. Vámonos con todo el que quiere pistola. ¿Para qué usted quiere una pistola? Dígame, ¿para qué usted quiere una pistola? Ah, no. Pague impuestos si usted quiere pistola. 50 mil de impuestos en vez de 10 mil. Vehículos de altos cilindrajes. ¿Para qué usted quiere un vehículo tan caro? Sí, sí. Pague cuarto. Usted puede gastar 7 y 8 millones donde el galón de combustible cuesta 300 pesos. Pague impuestos. Oh, entonces tenemos... ¿Por qué? Porque a esa gente que no tiene nada y que esta sociedad justa o injustamente la explotó trabajando, después que usted no puede pagar un seguro, que usted tiene que ir a los centros asistenciales del Estado, que muy bien subsidia el Estado Dominicano con con el tema de Senasa. Pero es... Yo la veo para mí como el inicio. Esta es la plataforma, pero hay que trabajar en eso porque aquí se necesitan especialidades. Se requieren que donde haya un hospital como el de Puerto Plata, un ejemplo, que fue construido para 30 mil gente y ya aquí hay más de 400 mil gente en esta provincia. Eso significa que ese hospital que está ahí hay que multiplicarlo por cuatro. O sea, si hay una máquina de Rayo X, hay cuatro máquinas de Rayo X. O sea, no es la ineficiencia de este gobierno ni la de Danilo Medina. Es la política de un Estado que entienda que la salud de la gente tiene que estar por encima de todas las cosas. Eso es así. Y que un paciente no puede pasarse dos, tres, cuatro y cinco horas debido a que no hay quizás el profesional, el técnico indicado, no ha llegado debido a que son treinta gente y nada más hay una sola máquina. No, eso hay que eficientizarlo. Como ocurre en el hospital de Ricardo Limardo. Eso es que eso tiene que ser más eficiente, pero entonces tiene que ser una política de Estado porque el director del hospital de Altamira, el director del hospital de Ricardo Limardo, él no puede hacerlo eso. Eso se necesita recursos. Entonces yo soy de lo que pienso que a la salud hay que poner atención y el que no entienda lo que yo le digo, yo lo invito a ir a los centros asistenciales públicos. No, no se enganche una cámara como periodista, como no, no, no. Vaya como normal a buscar servicios para que usted vea por qué es que yo digo que hay que mejorar la salud pública en este país. Y no se lo estoy diciendo nada más a este gobierno. Estoy diciendo al Estado Dominicano y ojalá que Luis pueda comenzar a hacer esos trabajos, que este gobierno pueda comenzar. Hay que mejorar ese tema porque si continuamos así, al pasar de los años, aquí la salud puede ser un problema, un verdadero problema. Eso hay que irlo resolviendo. Y debo reconocer que la gestión de Danilo Medina fue en las últimas décadas el único, la única gestión que se arriesgó y que yo critiqué muchísimo porque creo y sigo pensando que cometí un error de picar todos los hospitales juntos en una misma fecha, que eso es una cosa que yo la critiqué muchísimo, pero hizo un esfuerzo por hacer lo que en ese momento él entendía que era algo justo, aunque pagán se dice que las mesitas, la mesita del hospital que nosotros reclamamos muchísimo, son la misma mesa, las mesas que inauguraron todos los hospitales son la misma, que llenaron un camión de mesa, compraban un camión de mesa, la traían a Puerto Plata y se lo llevaban a otro. ¿Verdad? Y de ahí cuando iban a inaugurar un ejemplo en Moca, ¿a qué hacían? Pedían una orden de mesa para Moca, pero movían la mesa de Puerto Plata. Y de ahí, con esa misma mesa, se iban a San Francisco de Macor y decían, entregamos la mesa en Puerto Plata, entregamos la mesa en Moca y pedimos una orden para la mesa de San Francisco y movían la misma mesa que movieron a Puerto Plata, que movieron a Moca, que movían a San Francisco. Es indudable, Félix, es indudable que en la gestión de Danilo. Esos vagos, si ellos hicieron eso, si esos vagos hicieron eso, la gente tiene que pagar. ¿Tú sabes por qué? Bueno, se declaró culpable. Porque quizás aquí no hay dos máquinas de rayo X. ¿Para cinco paganas se declaró culpable? Por esa barbaridad. Quizás aquí los servicios a veces que brindan los centros de asistencia público quizás son peores porque esta gente en su momento, que este pueblo le dio la confianza, confió en ellos y lo puso ahí, hicieron diablura. Por eso que yo creo que todo el que hace una diablura, hay que intentar, aunque sea intentar, guindarlos por los pies. Eso es así. Porque esto no puede ser posible. El que ve una gente ahí pobre, que ve una gente ahí que usted le sabe que quizás no tiene sus tres papas seguras, usted lo ve cogiendo lucha en un hospital. Eso es una vaina que cualquiera se cae muerto. Entonces, ¿por qué? Por culpa de un carajo a la vela que quiere guardar cuatro mil millones para sus hijos. ¿Eh? Pero sin trabajarlos, robarlos. Y para sus queridas. Entonces, a mí nadie me va a decir que esos tipos no se merecen ser guindados por los pies. En este caso me refiero a eso que supuestamente robaron del PLD. Así es. Pero le estoy diciendo a la gente de mi amigo Luis, cuidado si ustedes creen, cuidado si ustedes creen que, porque yo soy amigo de Luis, vos les vais a decir aquí, no, no. Esta gente no, no. No. Si ustedes meten la pata. No, no, en todos los gobiernos. No es por un pie. De hecho, hay quienes han metido la pata en este gobierno. Es por los dos pies. Ahora, la gran diferencia es que el presidente lo aparta. Es por los dos pies que hay que guindarlos. Así es. Mire, la información completa, lo habíamos dicho más temprano, falleció anoche el doctor Franklin Almeida Ranciel, actual dirigente de la Fuerza del Pueblo que lidera a Leónel Fernández. En el transcurso del día se ofrecerán detalles sobre sus honras fúnebres. Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte de Franklin Almeida Ranciel. Como dije, hace un mes que lo vi en un programa y no sabía que estaba enfermo. Sí, el hoy fenecido fue también rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en el año, en el periodo 1987-1990. Además, fue abogado y miembro del Comité Político. Del 2006 al 2011 ocupó el Ministerio de Interior y Policía, como también lo expresé, y publicó varios libros como el PLD en Transición, Figuras Jurídicas Procesales y Jurisprudenciales y el PLD y de las Fuerzas Sociales, entre otros. Así que, recordar que Franklin Almeida Ranciel es oriundo de Altamira, del municipio de Altamira de esta provincia, Puerto Plata. Mire, una información también que nos hacen llegar. La Junta Central Electoral informó que a partir del próximo miércoles 1 de mayo y hasta el 16, o sea, tres días antes del proceso electoral, se estarán expediendo duplicado de cédulas de identidad electoral sin costo alguno. No es para que usted vaya y aproveche teniendo su plástico en buen estado y su cédula para ir a pedir uno allí. Sí, no, y que para después venderla no sea vagabundo. Eso es para si usted tiene la cédula en mal estado porque después no le va a traer problemas. Y ahora, yo pensé que iba a ser un negocio. O si se le ha perdido. Yo pensé que iba a ser un negocio con la mía, pero no me cuadró. Yo fui ayer a cambiar la cédula mía porque la cédula mía tenía un error en el acto de nacimiento. Tenía una A de más. Entonces, ya ese problema se resolvió y ayer fui a cambiarla. Y como no tenía tiempo, la dejé para... Hice todo el proceso y lo voy a recoger ahora en la mañana. Pero ese proceso cuestó 500 pesos. Ah, claro, sí. Porque no es un duplicado por pérdida. Lo pudo haber hecho a partir del 1 de mayo gratis. También, pero tengo... También, señores, el Pleno de la Junta Central Electoral, a través de un comunicado, informó que todas las juntas electorales concluyeron con la entrega de certificados a los candidatos y candidatas electos en el pasado proceso electoral de febrero, dígase a los alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales. En total, en los 158 municipios y los 235 distritos municipales existentes del país. Esto es en cumplimiento a la ley 20-23 orgánica del régimen electoral, que en el artículo 47, letra E, expresa, ¿verdad? Es pedir certificados de elección inmediata, proclamación de los candidatos y candidatas. Ahora le toca ya proclamarlo el 24 de este mes. Eso es ahora. Yo estoy en un par de días. Miércoles, ¿verdad? Sí, creo. ¿Miércoles? Mire, antes de irnos, quiero decirle para dónde va mi amigo este fin de semana. Quiero, antes de que usted, enviarle un saludo a ese gran munícipe de Yásica, Giovanni, Giovanni, conocido como El Capotillo. Está en sintonía, gracias. Gracias, Giovanni. Mire, el presidente de la República estará a las 2 de la tarde en Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez, para encabezar una actividad similar junto a los candidatos a senador Antonio Marte, presidente del partido Primero la Gente. El sábado, mañana, estará en Esperanza, provincia de Valverde, donde encabezará una marcha a partir de las 11 de la mañana. Entonces, a las 4 de la tarde, Abinader visitará a Dajabón para recoger el municipio acompañado de los candidatos a senador Ney, Rodríguez y diputados, así como otros líderes locales. El domingo 21... Viene para Puerto Plata. El candidato a la presidencia... A las 3 de la tarde. Estará en una marcha a caravana a partir de las 3 de la tarde en Puerto Plata, junto a los candidatos Ginés Mundigal y a los diputados locales. Abinader reanuda las caravanas. Sí, este fin de semana en un hechistoso recorrido por Alto Mayor, San Pedro de Mascorís, Las Romanas, eso fue en la semana pasada, me parece. Así es que esta semana tendremos al presidente aquí en 3 de la provincia. Todavía no se ha dado a conocer la ruta, pero esperamos que mañana sábado el... Caramba, doctor, yo tengo la palabra del ministro, de José Ignacio Paliza. Bueno, ministro en licencia. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, que tiene previsto hacer un acto que en el que tengo entendido no es oficial, se va a juramentar Javier Clar. Ahí se darán también detalles de la visita del presidente de la República. El presidente de Javier, entonces, acompañando al presidente en esta... En esta caravana. En este trayecto. Bueno. Ay, ay, ay. ¡Walter! Bueno. Bueno, Walter, yo ni sé ni qué decirte. Hay un disco, ¿cómo se llama? José Peñazo, así la banda gorda, se llama Tú Muere Aquí, Tú Muere Aquí. Ahí va a morir. Despedimos el espacio. Para que ustedes sepan que también yo tengo... Yo he escuchado algunos discos, ¿eh? ¡Walter! Es bueno que tú participes porque así afianza tu liderazgo para el 2028. Bueno, vamos a... Pero Ginés... No hay forma de que pierda. ¿Qué problema? Miren, vamos a despedir el espacio del día de hoy. Los vamos a invitar para que nos reencontremos a las 12 del mediodía en la segunda emisión, a las 5 de la tarde en la tercera emisión. Y por supuesto, invitarles a que no mueva la reina. 98.9 FM del día de hoy.